Hola, mi nombre es Carlos Mendoza. En esta ocasión quiero platicarte sobre una planta que llama mucho la atención principalmente por su extravagante floración. Esto se debe a que agrupa gran cantidad de flor en un solo ramillete. Es una planta que si la plantamos en nuestro jardín llamará mucho la atención su floración y si no tenemos espacio la podemos cultivar con facilidad en maceta. Ya que requiere cuidados mínimos, se reproduce con facilidad y más que nada su crecimiento es muy rápido. ¿Quieres conocer un poco más sobre esta planta? Te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Justicia carnea o pluma brasileña, así se le conoce a esta planta. Cabe mencionar que el nombre de Justicia carnea abarca gran variedad de respecto a esta planta. La puedes encontrar en otro tipo de flor, otro tipo de color e incluso otro tipo de hoja. Todas pertenecientes a esta familia y enfocadas en producir racimos de flor hacia arriba. Esta variedad que yo te muestro da una floración en dos tonalidades de color. El principal que es en color rosa subido y al centro de cada flor tiene otra flor más pequeña que en este caso se encuentra en color blanco. Según la variedad como te comento la puedes encontrar esta planta en color rojo, en color naranja, en color rosa bajito, en color tinto y en color morado me parece que también hay esta planta. Esta es una planta que da ramilletes en abundancia. De hecho casi por cada rama te da un ramillete de flor así que no tienes por qué preocuparte de que solamente te dé un ramillete. En cuanto a su hoja, su hoja es muy grande al igual que la flor y es de un color verde muy llamativo. Lo más llamativo de las hojas es de que al momento de que van madurando se tornan en color amarillo, cosa que pocas plantas hacen conservando la hoja intacta una vez madura. Estas hojas llegan a alcanzar a medir los 30 centímetros y si no me crees de que miden los 30 centímetros, a continuación te muestro una hoja que incluso llega a pasar, llega a medir eso o más. La composición principal de la planta se basa a puras ramas y se pueden propagar con facilidad. De hecho, si te das cuenta en cada rama son puros, en cada nudo puede surgir un nuevo brote de una nueva planta y para propagarla simplemente hay que hacer un corte a medias de dos nudos. Por ejemplo, ubicamos una rama como esta y hacemos un corte a medias de los nudos procurando dejar los nudos intactos ya que de los nudos nos va a salir nuestra próxima planta, por ejemplo esa. Hacemos el corte y nos ayudamos de un enraizante, si no tienes uno yo te aconsejo que utilices canela, si canela la que utilizamos en la cocina. Basta tan solo con empapar uno o dos centímetros a según el esqueje de grande y lo colocamos en tierra. Una vez en tierra lo ponemos en sombra y esperamos a que pasen los primeros 20 días. Después de los 20 días verás los nuevos brotes surgiendo de tu esqueje, es momento de sacarlos en mi sombra. Es una planta que sin lugar a dudas da una vista espectacular y es que los racimos de flor no son para menos, si te das cuenta los racimos son muy abundantes y si así se ve en este color ahora imagínate en rojo o en naranja. Si no tienes espacio en tu casa para cultivarla en tierra fija la puedes cultivar en maceta. Y si crees que te va a crecer mucho esta planta llega a alcanzar a medir los tres metros, pero no te preocupes ya que esta planta le encanta la poda, de hecho entre más la podes más surgirán nuevos brotes y la floración será aún mayor. Ya que entre más vieja sea la planta tiende a dar la floración un poco más pequeña y sus hojas también. Así que si la tienes ya plantada y tu planta es muy grande te aconsejo que la podes constantemente, ya que le gusta mucho la poda y la estimula a que sus hojas y su flor las de de un tamaño mucho más grande. En cuanto al sustrato que debes utilizar para esta planta, tiene que ser un sustrato muy drenable para que se desarrolle de una manera muy rápida ya que esta planta es de rápido crecimiento. Es una planta que sin lugar a dudas llama mucho la atención y aunque esta planta está pequeña llegará a medir un metro veinte, da una vista espectacular. En cuanto a la ubicación esta es una planta que le gusta la sombra, la semisombra e incluso el sol directo como la estás mirando, para que lo tomes en cuenta si es que quieres plantar tu planta y dónde la quieres ubicar. También debo comentarte que esta es una planta que no tolera mucho las heladas para que lo tomes en cuenta. Te invito a que si no te has inscrito a mi canal lo hagas, ya que estoy subiendo mucho contenido relacionado a árboles y plantas todas las semanas. Mi nombre es Carlos Mendoza y espero verte en un próximo video. Hasta pronto.